Autoridades municipales de San Rafael del Sur celebran a las madrecitas en su día con un hermoso acto cultural, regalos y un rico almuerzo, actividad realizada en el zonal municipal. Nos encontramos esta mañana aquí en nuestra casa del partido, celebrándole a todas las madres de nuestro municipio, 54 comunidades, donde tenemos madres de nuestras 54 comunidades, donde se les preparó un lindo acto, entretenidos, donde se les está preparando un hermoso almuerzo, un regalo a cada madre, gracias a nuestro buen gobierno dirigido por el comandante Daniel y la comandante Rosario, nuestro gobierno municipal. Fueron más de 700 madres de todas las comunidades del municipio las que participaron de esta actividad, que tiene como objetivo resaltar el valor imprescindible de estas mujeres valientes y guerreras que luchan día a día por sus familias. Muy bonito que solo el comandante y la compañera Rosario hace esto, año con año. Es importante porque somos madres, todos los días somos madres, pero un día especial para todos nosotros. Y felicidades mamá. Pues fíjense que es una gran alegría, un gran homenaje para las madres, especialmente le doy un gran abrazo, amor, la amo mucho. Señor, a mi compañera Rosario Murillo, a mi comandante, te amo mi amor de mi vida, Daniel Ortega, que Dios me le preste mucha vida para que siga ayudando a las madres nicaragüenses, porque solo él ha dado las ayudas que nunca hemos tenido, las ayudas que nos ha dado nuestro comandante y nuestra compañera Rosario Murillo. Hoy en este Día de las Madres le deseo muchas felicidades, que el Señor la bendiga y la siga bendiciendo. Kevin Ramírez Ortiz, Multinoticias.